¿Qué tal chavos? Ya andamos otra vez aquí sacando a Kira ¡Oh! ¡Qué Kira! Ya pasa de la medianoche y aquí fue donde vimos la vez pasada a la persona justo aquí estaba recargada aquí en este lugar nada más que venimos aquí a dar la vuelta no es una distancia muy larga son unos 6-7 metros y volteamos hacia acá para ver si se había escondido y no se veía nada se empezaron a escuchar gritos no se distinguía bien se oían muchos gritos y eran unos gatos como a los 30 segundos que estuvimos aquí esperando viendo a ver si en algún lado se había escondido la persona que se veía vestida de negro estaba aquí en esta parte recargada y al final sí se distinguieron los gritos de los gatos y ya nos retiramos nada más que recordé que aquí en esta parte por aquí hace más de 30 años vinieron a a tirar a un a un joven que lo habían herido y estuvo aquí agonizando se lo vinieron por él pero no llegó al hospital allá falleció quizá esa haya sido la la causa de que hayamos visto a esa persona porque era un cuerpo de un de un hombre y es que aquí salimos en la noche a a sacar aquí adelante toda esta parte está son terrenos solos son construcciones que ya tienen muchos años y aquí están inhabitados por aquí también ha habido este hubo hace ya algunos años en algunos lugares de aquí hubo suicidios entonces son lugares en donde ha habido muertes trágicas no sé si alcancen a escuchar que se oyen como llantos pero así se llegan a escuchar cosas extrañas y sales en la noche como puede ser tu imaginación como puede ser algo que quizá no estamos acostumbrados pero así ocurrió ese día bueno chavos si no nos llegamos allá donde está aquella lámpara en aquella la casa también este es una casa que se llegó a rentar mucho pero la abandonaban no duraban duraban como un mes mes y medio y la abandonaban que porque ocurrían fenómenos sobrenaturales entonces la gente se paniqueaba y mejor abandonaba la propiedad bueno chavos pues si quieren que les abordemos temas así como estos anécdotas comentenlo que nos han pasado si también este hace como unos cinco días nos abrieron la puerta no había ventanas abiertas ni nada si quieren que les contemos sobre esa anécdota podemos preparar otro video bueno nosotros ya nos retiramos ahorita vamos a ir allá para el lado del mirador que es aquí ahí donde se ven las luces ahí también han ocurrido algunas algunas situaciones un poco extrañas pero tampoco es algo que no sea así como posible que ocurra ya que allí es una zona todo esto fue una zona arqueológica todavía hay vestigios y aquí se llegaron a sacrificar en un día hay una crónica en donde se sacrificaron a más de once mil personas en sacrificios un ritual de sacrificios humanos aquí está la escuela primaria está muy oscuro y como les comentaba es un lugar en donde se hacían sacrificios humanos aquí se encontraba la pirámide del sol y acá la pirámide de la luna los vestigios ahí siguen hay rocas y de aquí se puede ver la ciudad desde la parte alta aquí cerca en el centro bueno chavos nos vemos en un próximo video no olviden comentar bye y y ¡Gracias!